Llegar a acercarnos a los 3.000 pesos que venimos a reclamar, pero fundamentalmente, como lo dijimos desde hace varios días, poner el centro de gravedad en que este Consejo del Salario empiece a funcionar con continuidad, que empiece a abordar temáticas que se han postergado, como el tema del trabajo no registrado, la explotación del trabajo infantil, la simetría de derechos entre mujeres y varones en un mismo ámbito laboral, la necesidad de discutir, entre otras cosas, también el tema de la tercerización, las prácticas fraudulentas del cooperativismo cuando entrañan precarización laboral, y por supuesto, por fuera del Consejo del Salario, entendemos que ha llegado la hora de que el Gobierno convoque a anunciar la suba del mínimo no imponible, y después de esto queremos presentar un proyecto y discutirlo con todos los representantes de la legislatura, lo va a presentar Edgardo de Petri, un proyecto para que el mínimo no imponible desaparezca, que se transforme esto a través de una ley, en un gravamen a los altos ingresos, que permita poner la presión tributaria sobre los que están arriba y liberar a los que están abajo. Está muy lejos de la cifra porque recién Funes de Rioja dijo que 2.900 pesos no era viable. No, nosotros nos vamos a mantener en esta cifra y en todo caso podremos discutir una pequeña corrección, pero no vamos a bajar a lo que pretenden los empresarios de ninguna manera. Creo que es muy importante la convocatoria del Consejo del Salario, es un ámbito que sirve como prólogo para recrear la experiencia de lo que pretendemos los trabajadores y creo que los empresarios es constituir un Consejo de Desarrollo Económico-Social. La idea de la CGT es discutir, por un lado, el incremento y la actualización del mínimo vital y móvil, pero también abrir otros capítulos que están relacionados con la informalidad, con la empleabilidad, la calidad del empleo. Bueno, así que va a ser jugosa la discusión. Una de la Rioja dijo que 2.900 es inviable. Bueno, está bien, eso se verá en la cancha. Indudablemente él juega de esta manera, no es sorpresa, pero nosotros creo que venimos con fundamentos muy claros con respecto a lo que significa este salario mínimo vital y móvil. Para que usted tenga una idea, desde que se convocó por primera vez para discutir el salario mínimo vital y móvil, hasta la fecha, se ha incrementado 1.050%. O sea, esto demuestra la importancia que tiene este salario mínimo. En el 80% de los países de América Latina no hay salario mínimo. En Brasil, yo vengo a tener una reunión con unos compañeros de centrales sindicales de Brasil. El salario mínimo en Brasil se establece por decreto y es en este momento de 300 dólares. Nosotros llegaríamos a este salario mínimo de 600 dólares, mirándolo, digamos, no de una manera dolarizada, pero sí teniendo una referencia dentro de la región, la importancia que tiene para la Argentina, para nuestros compañeros trabajadores. Yo creo que con respecto a la ausencia de Moyano me sorprende, a mí me gustaría que estuviera, porque más allá de que no coincidiéramos, a lo mejor es sano el debate y es fundamental la presencia de todos los que somos parte de este consejo de honrar esta participación con nuestra presencia, más allá que estemos enojados o no, con el gobierno o con la presidenta o con quien sea. Yo creo que hay una responsabilidad suprema que defiende los derechos de los trabajadores y este ámbito, sí, sí, yo sigo sosteniendo que a mí me hubiera gustado que viniera y si yo hubiera conversado con él, hubiera tratado de convencerlo para que viniera.